Y bueno, como lo prometido es deuda aquí en Vis a Vis, tenemos una gran cantante, compositora, productora, actriz, mejor dicho, un talento extraordinario, con nosotros acá, Memba Colorá. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto estar acá con nosotros. No, yo feliz de estar por acá, de conocerlas, porque realmente no había tenido la oportunidad de venir, pero qué chévere, qué chévere que me hayan dado este espacio. Bueno, para nosotros es un privilegio y un honor tenernos en nuestro programa Vis a Vis del Canal Rumba TV, puesto que de eso se trata este programa, es hecho por ustedes y para ustedes, así es que bienvenida, esta es tu casa. Gracias, novio, imagínate, feliz de poder tener, como lo dije ahorita, un espacio para poder compartir con todos los que nos están viendo, música que quizás a veces no es tan, pues, no es tan asequible para, pues, ahora con el tema de las redes sociales, con el tema de las plataformas digitales y todo eso, ya es más fácil uno poder llegar al público, pero siempre, siempre es un gran apoyo decirles, oigan, miran, vayan a mi canal de YouTube, escúchenlo, porque no lo van a escuchar tan fácilmente por ahí en la radio ni nada por decirlo, entonces, qué chévere que nos brinden este espacio. Y bueno, así es, Memba viene lanzando su nuevo sencillo, que es Como Te Quiero Yo. Memba, pues, cuéntanos un poquito más de este nuevo sencillo. Bueno, qué te puedo decir, yo escribí esta canción hace como tres años, luego de haber conocido a Jiggy por una amiga que casualmente me llevó a su cumpleaños, le dije, mira, yo soy súper fan tuya y me encantaría enormemente que escucharas mi propuesta, y, pues, si te gusta alguna canción, si te enamoras de alguna canción, pues, hacer un featuring contigo. En ese entonces, pues, yo siempre he estado como en el tema de la actuación y en ese entonces todavía nadie me conocía como cantante, pero, bueno, eso fue lo que me gustó de él, que fue muy generoso y al día siguiente nos reunimos en mi oficina, escuchó el disco completo, es un disco que cuenta con 13 temas, 14 con la última canción que entró al disco, que fue la canción que le escribí a Kimberly Reyes para su boda y se enamoró de Como Te Quiero Yo. Y a pesar de que ya este, o sea, que ya han salido siete temas, este es el octavo, y él me dice siempre, porque, ¿por qué tú no lo has sacado? Que no sé qué vaina, y yo, no, quería primero, quería primero tener material en las plataformas para luego poder ya tener un nombre, un sello que es Bemba Colorá y que la gente, pues, nada, tuviera esta como protagonista de, pues, del disco, que es Como Te Quiero Yo y la verdad estoy muy, muy feliz de sacarla para estas fechas. Bueno, para muchos que de pronto nos están viendo, porque recordemos que aquí en Vis a Vis llegamos a más de 18 países, incluyendo Ecuador, Memba también tuvo sus toques y su trayectoria actoral, estuviste en Los Camorales, Los Camorales llegó a Ecuador, y de pronto ellos están ahorita así como un poco, digamos que confundidos, es decir, bueno, ella estuvo en actuación, ahora está de cantante, bueno, Memba, mi pregunta es, ¿tú sigues ya directamente con tu carrera artística en canciones y demás, en el canto y esto, o también vas a combinar de pronto esa parte actoral? Bueno, en este último año estuve combinándolo, estuve combinándolo, hice protagonista de una película con Jimmy Vázquez, hice el protagonismo de una serie, pues, estuve con el tema de Mujeres a la Plancha, que es también musical, entonces estuve alternándolo, pero en el 2019 me quiero enfocar 100% en la música, porque yo pienso que si uno tiene una meta, o sea, un sueño por cumplir, uno se tiene que enfocar en eso. Igual, como artista uno puede, tú puedes presentar y de repente mañana te llaman y te dicen, oye, mira, hay un proyecto chévere y tú casteas y seguramente, mejor dicho, les encantas y rácata, inicias tu carrera como actor. Vena, cuéntanos, perdón, cuéntanos, ¿por qué este género y por qué no otro? ¿Por qué? Porque, a ver, mi trayectoria siempre ha sido, pues, mis influencias siempre han sido folclóricas, caribeñas, he estado en todo el ámbito cuando salió toda la ola del tropipop, cuando, mejor dicho, salió toda la época, o sea, toda la época del merengue, de la salsa, entonces siempre he estado en la parte caribeña. Esto es una fusión, una fusión entre, pues, lo que es el folclor, la parte alternativa, la parte, digamos, que toda la parte de tambores que es lo que llevo en mi sangre, ¿cómo no? O sea, ¿tú de qué parte de Colombia eres o eres fuera de Colombia? Yo soy barranquillera, yo soy barranquillera, pero mis primeros cuatro años fueron en Brasil. Ah, de la razón, yo por eso quería preguntarles desde comienzos, porque yo veo una combinación, algo así. No, no, es, es, imagínate, es, es, bueno, igual, siempre me ha gustado el pop, el rock, o sea, yo soy, yo soy un, una paleta de melodías, de colores bastante extensa. Desde hacerte una, un pop hasta hacerte un merengue, una salsa, doy para eso. Pero bueno, en mi búsqueda hicimos este, este, digamos que este concepto de, de popclore alternativo y es lo que, pues, es lo que identifica a Bemba, son sonidos, bueno, en esta tiene flamenco, o sea, es una recocha de todo, yo creo que los artistas somos libres de poder expresar a través de la música lo que queramos, como nos sintamos. Andrita, yo creo que todos los televidentes están ahí, que no se despegan de sus televisores esperando que mandemos este video, porque aprovechemos de una vez para... Un video, un video espectacular realmente, y bueno, con una colaboración extraordinaria, así que quédense aquí conectados, vamos con el video, que son demasiadas sorpresas, aquí con Bemba Colorad. Bemba Colorad ¡Suscríbete al canal! 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 contigo. Los esperamos el otro sábado, no se me despeguen porque les tengo una sorpresa para el próximo sábado que no se pueden despegar de sus televisores y espérenos ahí, porque hay algo bueno para ustedes televidentes, gracias por estar ahí. Memba, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos ese espacio, de verdad que de parte de nosotros, de la Casa de Vis a Vis, te mandamos las mejores bendiciones y los mejores éxitos en tu carrera. Gracias, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes nuevamente por este espacio, esta oportunidad de acercarme a todos esos corazones que están conectados, ya saben, síganme en todas mis redes, arroba suyema colorada y bueno, un beso de esta vez. Besos para este, nos vemos el próximo sábado 4pm hora, Colombia. 4pm hora, Colombia. 4pm hora, Colombia. 4pm hora, Colombia.